A veces me da por volver a pensar En esos días que el tiempo voló Y en las huellas que dejó Y cada vez que me alejo te siento más Y cada vez es más fuerte el sentimiento De que algún día podrás volver A sanar nuestro amor A veces me da por correr y escapar Por lamentar lo que nunca te di Lo que siempre te escondí Y cada vez que me alejo te siento más Y cada vez es más fuerte el sentimiento De que algún día podrás volver A sanar nuestro amor Tal vez algún día lejano quizás te vuelva a encontrar Tal vez algún día lejano quizás te pueda olvidar Te pueda olvidar Te pueda olvidar Amor Y cada vez que me alejo te siento más Y cada vez es más fuerte el sentimiento De que algún día lejano quizás te vuelva a encontrar Tal vez algún día lejano quizás te pueda olvidar 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 lejano